Televisión y Movimiento ¿Qué tal? Auditorio, ya son las 12 horas del día, es el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano, esta transmisión que hace posible MBM Televisión a través de la señal 152 de ICI, donde solamente abordamos temas de relevancia, temas de interés social. Y bueno, iniciamos rápidamente con un enlace telefónico con el doctor Fernando David Cruz López, él es el líder del Estehuapjo, este sindicato que desde hace algunas semanas ha tenido algunas movilizaciones, expresiones con intención de lograr solucionar algunos temas de carácter sindical que han estado planteando a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hoy por la mañana volvieron a accionar con un cierre a la circulación en el crucero de cinco señores y en este momento se dirigen ya a la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué es lo que ha pasado en este tema? ¿Qué tanto avance hay hacia las demandas que tienen estos trabajadores universitarios? ¿Cuál es la postura que tiene el rector de la máxima casa de estudios en Oaxaca? Bueno, lo vamos a saber en unos instantes más después de saludar lógicamente al líder del Estehuapjo, al doctor Fernando Cruz López. Doctor, muchísimas gracias por aceptar este enlace telefónico con Espacio Ciudadano. Gracias, don Antonio Ilescas. Agradezco la atención y a la ciudadanía para que tenga claro cuál es el planteamiento tanto de la rectoría como del sindicato. Por supuesto, doctor. Por favor, díganos, para este primero de febrero está anunciado el estallamiento a huelga por parte del Estehuapjo en caso de que no les cumplan estas demandas laborales que ustedes han venido planteando desde hace ya varios días. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento? Pues, de entrada, quiero comentar que desde el pasado mes de diciembre hicimos el depósito ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Nuestro emplazamiento a huelga por revisión salarial y violaciones al contrato. Hasta este momento, a escasas 24 horas de que vence el plazo, no hemos tenido respuestas puntuales a las demandas de mayor impacto para los trabajadores por parte de la Administración Universitaria. Y de igual manera, el gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat no ha puesto atención en relación a las minutas que también se tienen firmadas con el gobierno del Estado y que tiene que ver con cuestiones económicas que se han venido solicitando desde años anteriores. Quiero plantear que no estamos pidiendo nada nuevo, no estamos solicitando cosas nuevas, solamente estamos exigiendo el cumplimiento de nuestro contrato colectivo, de temas que no han sido cumplidas en tiempo y forma y que, bueno, no nos están dejando otra alternativa, más que si hoy no tenemos respuesta el día de mañana, pues tendremos que aceptar a los más de 22 mil estudiantes, dejando claro que no es responsable a los trabajadores, sino del gobierno del Estado y del propio rector de la Universidad. Doctor, ¿ven ustedes disposición tanto en el rector como en este caso el gobierno del Estado para poder dialogar, para poder entablar una negociación en torno a estas demandas que ustedes tienen? Nos dicen 22 mil alumnos podrían quedar sin clases. ¿Ven disposición de estas instancias con las que tienen ustedes que negociar precisamente estas demandas? ¿Ven disposición de parte de ellas? Pues vemos disposición de estar tomando nota a las diversas demandas, pero no vemos disposición de querer dar cumplimiento, de querer dar cumplimiento a las diferentes demandas que estamos solicitando, como por ejemplo cuáles bases de compañeros trabajadores que desde hace seis años ya se están cubriendo. Históricamente es una cuestión de que regularizar su situación, estamos pidiendo cargas de trabajo que son propias del crecimiento de la infraestructura que está teniendo la universidad. Hay pagos y rezagos en pagos, tenemos ahí un pendiente de implementos de trabajo que desde el 2003-2014 a la fecha no se ha dado cumplimiento, estamos solicitando el retiro del personal ajeno, están las diferentes unidades académicas, como el caso muy puntual de la Facultad de Derecho, que tienen más de 40 coordinadores y que realizan la gran mayoría de funciones administrativas y no de dirección como se maneja. Oiga, qué barbaridad, este dato que usted nos comparte, 40 coordinadores en la Facultad de Derecho es una cifra realmente relevante, que representa una sobrecarga en el manejo de los ingresos económicos de la universidad. ¿Podemos tomarlo como una especie de aviadores dentro de esa facultad? Pues desgraciadamente, por eso es que hoy nosotros reclamamos que, para poder, estamos exigiendo que se haga una revisión puntual, es más, estamos solicitando que se haga una auditoría a los directores para que veamos y se definan realmente si somos los trabajadores universitarios, que nos estamos llevando a su actividad como se ha manejado, o realmente hubo fuga, hubo robos por parte de los funcionarios, y que de alguna manera, por cierto, hoy nos quieren cargar a los trabajadores del sindicato. Doctor, por ahí se habla también de que la administración anterior, el anterior rector, no dejó cuentas claras en el manejo de los recursos económicos, se habla de algunas cifras. Además, es importante que ya la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sea sometida a auditoría, se revise el manejo del dinero con el que opera esta institución, porque, bueno, vemos por un lado que los catedráticos, los profesores reciben sueldos raquíticos, son cantidades realmente mínimas las que reciben como pago por las horas de trabajo, pero, por otro lado, vemos que dentro de la misma institución hay gente que cobra sin trabajar, hay gente que, pues, realiza actividades ajenas a la institución, y recibe un salario que mucha falta le hace, en este caso, a los catedráticos, a los verdaderos trabajadores de la institución. Sí, quiero plantear y ser muy contor, los trabajadores universitarios estamos preocupados porque realmente se invierta en la educación pública y en la universidad más importante, en el Estado. Estamos, nosotros tenemos claro que debemos contribuir al desarrollo de nuestra universidad, es por ello que hoy nosotros estamos solicitando que se haga realmente una auditoría a los ex-rectores, ex-funcionarios, para que se pueda definir dónde está el recurso, y se puede establecer una reordenación realmente del recurso que se maneja en nuestra universidad. También nos queda claro que la Universidad Autónoma de Hinto Juárez de Nueva, es la universidad que recibe el subsidio más bajo a nivel nacional, y que, por ende, el salario que reciben tanto académicos como otros trabajadores, no contribuye para que se pueda, de alguna manera, garantizar una educación de calidad. Sin embargo, a pesar de esa situación que vive la universidad, la Universidad de Oaxaca, en algunas facultades, han sido pilares a nivel nacional con estudiantes muy destacados. Claro que sí, doctor. Se han retirado ya del crucero de cinco señores, tengo entendido que van hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así es. Nosotros queremos dejar claro a la ciudadanía que los trabajadores universitarios no nos tapamos la cara, no somos porros, somos quienes, desgraciadamente, no nos están dejando otra alternativa, más que a veces tomar este tipo de actividad. Sin embargo, la gente ya se viene para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y pues yo hago un llamado al gobierno, a veces a Alejandro Moral, al propio rector de la universidad, que a escasos 24 horas no se atienden las demandas de mayor impacto o que beneficien a la mayoría de los trabajadores, pues no nos vamos a... Cuando vamos a ver en la universidad, se estalló la huelga el día primero de tercero en el final. Bueno, pues esto sería realmente lamentable, el último recurso que les queda a ustedes como trabajadores universitarios. Hoy es la séptima audiencia que han tenido precisamente para tratar este tema. Ojalá, doctor, que esto no ocurra, que en las primeras horas de este próximo miércoles no suspendan actividades. Entonces, vamos a estar muy pendientes, doctor, de las negociaciones, de las pláticas, de los acuerdos a los que lleguen y por supuesto del Estado que guardarán esos 22 mil alumnos universitarios que podrían perder clases en caso de no encontrar una solución a este tema que han venido planteando. Doctor, ¿algo más que usted nos quiera agregar? Pues nada más queremos manifestar el sindicato de trabajadores y empleados de la universidad que está abierto al diálogo, a la concertación que permita garantizar la estabilidad de nuestra universidad. Sin que esto signifique que tengamos que renunciar a nuestros métodos de lucha y a nuestras demandas legítimas que tenemos faltas en un contrato colectivo. Y por lo tanto, responsabilizamos al rector de la universidad y al gobierno del Estado que no se da cumplimiento cabal a nuestra petición. Planteamos, claro, no somos insaciables, no estamos pidiendo nada nuevo, no hay peticiones nuevas, simplemente el cumplimiento de lo que no se ha cumplido desde años anteriores. En ese sentido, dejo claro que nos deslindamos de cualquier actividad de orden política, laboral, de actores y de funcionarios que pretendan utilizar al sindicato como un instrumento político para otras cosas que no sea el asunto laboral. Doctor Fernando Cruz López, muchísimas gracias por ponernos al tanto de la situación que guarda la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pero también de esta situación que ha venido planteando el Estehuapjo a través de su liderazgo que usted mantiene en este momento. Muchísimas gracias, seguimos pendientes. Doctor Fernando Cruz López, auditorio, nosotros seguimos aquí en espera, pues, de que haya una solución pacífica, adecuada y que no interrumpa el aprendizaje, las clases de estos 22 mil alumnos universitarios que realmente se verían muy, muy afectados. Nos informan nuestros compañeros que ya hay circulación en el crucero de cinco señores. Durante más de dos horas estuvo obstruido el paso vehicular en esta zona importante de la ciudad porque ya lo escuchó usted, los trabajadores del Estehuapjo habían cerrado precisamente todas las calles impedían la circulación, ya se dirigen caminando hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si usted va a transitar sobre esta parte del periférico del crucero de cinco señores hacia el boulevard Eduardo Vasconcelos, pues, tenga precaución, paciencia, porque la marcha va avanzando en este lugar y no hay en este momento paso para los automóviles en este lugar. Nosotros, auditorio, hacemos una pequeña pausa. Le recuerdo, estamos transmitiendo en la señal 152 de Easy, nuestra línea directa, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!